es el alfa aparece y dice no responderá tiradera anuel villalona bueno sigue la tiradera entre anuel doble a y arcángel pues dejando sus noticias y una de ellas pues es mientras tanto pues le cuento que dice el alfa que él es viejo para estar pensando en disparates de dos semanas y que sus hijos lo necesitan eso fue lo que escribió el alfa de pie en una foto junto a su familia esto en ya respuesta a lo que es la tiradera entre arcángel que lo mencionó al alfa y por eso pues el alfa sale a responder a lo anuel le menciona al alfa y pues el alfa responde no como una tip no con una tiradera sino con una publicación en la que él está quitado de bulla bueno yo me río del porque el alfa yo lo hice un comentario de sobre si lo voy a decir aquí que el alfa antes de tirar su fuertazo le tira paño tibio a la cosa ustedes se acuerdan cuando la vena de don miguel o el lápiz no que no van a don miguel y subiendo el concierto digamos apoyado miguel o y todo el mundo y no que total oínton la entrevista no porque domingo lo de los míos y después exacto con la vaina de se quedaron siendo duro el alfa son para misión estrategia de puede ser que él ahora no tire se quede callado como puede venir con un fuertazo así que no es lo que no se duerma en la bajada porque fácilmente al alfa lo gana por atrás y ahora que lo que tú estás diciendo porque él sufre de eso el alfa sufre de tirar el paño tibio a la cosa no no van a iban y después a la semana piezas mete un digo así fue con la buena la ve con gracia design que no que si yo que le tiró le tiró un fuertazo a crisis y toda la tiradera que la hecha el primero se escuta de que de que no van a que yo soy de que demasiado el nivel la vaina entonces después viene le tira eso es lo que yo pieno del alfa para mí viene el fuertazo en el primer disco que él tiene yo si yo no quiero responder no opino porque usted está dando la importancia verdad yo no hubiese opinado y lo ignoro si no vale por eso que estoy contigo porque está bien y le tira a su rama se tira a su rama porque ya él comentó eso ya si a usted no le interesa ni ya ni le aportó a su del abrio por su asunto y por le hizo un poco grandísimo le hizo un post y entonces que tiene para allá que se tiene escrito lo que le va a tirar a droguín de llenarte porque te pasé por el bus te pasé con el bugatti por el lado tú sabes que la ahorita sale la frontera de una vez y eso que no quería que no iba a tirar estoy diciendo porque ya ha pasado varias veces google alfa donde la gara tira paño tibio dije que no no van a pues salta con el fuertazo usado en fronteada derivada y le sale al alfa 0 le sale y a noche también va a estar interesante si se cumple bueno lo estamos adelantando aquí es atención estamos adelantando aquí todo esto del alfa es verdad para rebajar la expectativa y todo para luego pues tirar el tablazo vamos a ver si así se cumple tal cual o si no pues el alfa cumple con lo que dice que él dice que está quitado de bulla porque su familia lo necesita a ver si es verdad sólo el tiempo lo va a decir qué te opinas bueno realmente no me sorprendería si lo hiciera porque ya todo y todo a pesar de que no quieran montarse en las están montando por ejemplo como dice nestor cuando mencionaron en este caso que hablamos de coscuyola que construyó le dije a mí no me hicieron tus canciones si no le hubiera importado eso sea que no le interesa lo que hagan y no tenga eso pues tampoco dice nada que ahorita tampoco deberíamos aprendernos y coscuyola está a llamar caje vamos de tona este que se yo que como hace angel pero nada ya eso es parte de lo que se ha convertido la música en estos últimos tiempos así que es lo que ya está aprendiendo en estos tiempos que no iba a ser que no le interesa